Chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Es la flor de primavera, vestida de dulce encanto Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Atención, atención a los chicos de Grupo Carioma Si les gustan las chicas del baile Para ti, para ti, por favor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Es la flor de primavera, vestida de dulce encanto Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida